El Evangelio según San Mateo Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces, vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez, y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Jesús juega también con la antítesis. Habéis oído que a vuestros padres se os dijo, pero yo os digo. Habla con autoridad. Los demás son el cedazo, utensilio para cribar el trigo y separarlo de la paja, que Dios pone ante nosotros para clarificar nuestro actuar. No se puede decir más alto y claro, sobre la forma en que hay que vivir el seguimiento de Jesús, cuando se trata de actuar con el hermano. Ninguna componenda hay en Jesús, quien desarrolla desde distintos ángulos el primero y el segundo de sus mandatos, en los que se resume toda la ley y los profetas. La actuación con los demás es la verificación del amor, de la caridad, del servicio, de la entrega. Los demás son el tamiz de nuestra fe y espiritualidad. Ante los demás, se acaban las grandilocuencias y palabrerías teológicas, sociales, políticas, o cualquier soflama que quiera cambiar el mundo, nuestro mundo personal. Obras son amores y no buenas razones, decimos. Santa Teresa de Jesús, experta en desgastarse por amor, decía que amor saca amor, porque no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Y así, lo que más os despertare a amar, eso haced. Más claro el agua. Los argentinos que entran a estos comentarios a la palabra, y son muchos, conocen bien aquello de José Luis Borges, por el amor, que nos deja ver a los otros como los ve la divinidad. Y lo dice él, que era ciego, pero con luz propia. No de falta ser un psicólogo profundo para atisbar cómo los ve la divinidad. Con leer este y otros evangelios donde la fraternidad se pone de manifiesto como exigencia del reino, es más que suficiente. Nosotros que no somos ciegos, poseemos la luz interior del espíritu que nos clarifica. Tantas cosas y situaciones. Señor, aquí estoy otra vez, animado, lleno de expectativas y con la seguridad de que me bendices con tu amor. Gracias por este momento de paz y serenidad que me permites vivir al iniciar el día. Quiero darte gracias por cada una de las bendiciones que me has dado. Gracias por tu amor, por tu compañía, por tu protección, por tu guía, por hacerme sentir que soy importante para ti. Gracias, Padre bueno, porque aunque algunos se han apartado de mí, tú continúas conmigo, nunca me abandonas. Tengo la plena certeza de que puedo contar con tu ayuda en cualquier momento. Hoy quiero suplicarte que me des mucha claridad mental, para no actuar equivocadamente. Sabes que hay problemas que me quitan las ganas de seguir luchando. Aquí estoy, Señor, para que me sanes de cualquier sentimiento de fracaso que pueda estar sintiendo en mi corazón. Porque sé que en medio de la crisis, de la escasez y de las dificultades que me desaniman, tu palabra siempre me invita a seguir luchando, porque contigo a mi lado siempre seré un vencedor. Te alabo y te bendigo, porque siempre te revelas con poder, y me das aliento para seguir luchando, porque quieres mi felicidad. Guíame por senderos de felicidad, y repara mis fuerzas, cuando los problemas las han desgastado. Te agradezco todas las situaciones complicadas, que me ha tocado vivir, porque en medio de los problemas, descubro tu presencia, que me da la fuerza para continuar con ánimo. Sé que nunca me abandonas, y tengo la plena certeza de que puedo contar con tu ayuda en cualquier momento que lo necesite. No quiero ser un amargado que ve pasar la vida. Quiero ser un creyente que, sabiendo que tú lo amas, da lo mejor de sí para que todos puedan estar felices también. Señor, sé que estás conmigo, y que nunca me abandonas. Por eso, te alabo al inicio de este nuevo día. Bendito seas en esta mañana, por la luz de un nuevo día. Señor, te alabo y te bendigo por tu presencia en mi vida. Gracias por las maravillas que me das, porque eres un Dios bueno y poderoso. Porque me amas y me bendices a cada instante. Te pido que me ayudes a tener el corazón lleno de esperanzas. Dame tu fuerza y sabiduría para saber que todo va a salir bien. Este encuentro contigo me da la fuerza para vivir. La oración llena mi corazón de alegría y de paz. Es mi espacio de encuentro contigo. Hoy te pido que me ayudes a ser valiente, a vivir en libertad. Ayúdame a vivir sin estar atado a lo que no puedes ser, a lo que no puedo cambiar. Ayúdame a discernir mi actitud como creyente, como persona de fe en medio de las dificultades de la vida, que busca amarte por sobre todas las situaciones y las cosas. Abro mi corazón porque busco paz, serenidad y ánimo. Confío en que tú puedas llenar mis vacíos y transformar mi vida. En este momento, mi Dios, veo el sentido de la vida. Experimento la felicidad y el gozo que vienen de ti, porque todo lo puedes. Llena mi corazón de tu presencia, que nada me haga abandonar la fe que he puesto en ti. Porque no hay amor más grande que el tuyo, que todo lo transforma, que libera, que satisface. Que me enseña a disfrutar la vida y a valorar cada detalle. Gracias porque eres mi aliento y mi fortaleza, porque llenas mi vida de ti, porque guías mi camino y diriges mis días, porque nunca me abandonas. Señor, bendice a todas las personas que hoy necesitan de ti. Bendice a quienes se encuentran enfermos y no tienen fuerza física para luchar en la vida. Bendice a los adultos mayores, cansados de batallar con enfermedades que los desgasten. A los niños que padecen fuertes enfermedades y dolores. A todos, sánalos, alívialos y hazles sentir que nunca les abandonas. Bendicenos a todos, enséñanos a ser fuertes y a entender que todo momento difícil nos enseña, nos ayuda a ser mejores. Gracias, Señor, por este día, por la vida, porque siempre me acompañas. Amén. Crece la luz bajo tu hermosa mano, Padre Celeste, y suben los hombres matutinos al encuentro de Cristo Primogénito. Él hizo amanecer ante tus ojos y enalteció la aurora, cuando aún no estaba el hombre sobre el mundo, para poder cantarle. Él es el principio y fin del universo, y el tiempo en su caída se acoge al que es la fuerza de las cosas y en él rejuvenece. Él es quien nos reanima y fortalece, y hace posible el himno, que ante las maravillas de tus manos cantamos jubilosos. He aquí la nueva luz que asciende y busca su cuerpo misterioso. He aquí, en la claridad de la mañana, el signo de tu rostro. Envía, Padre eterno, sobre el mundo, el soplo de tu Hijo, potencia de tu diestra y primogénito, de todos los que mueren. Amén. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Mirad, los reyes se aliaron para atacarlo juntos. Pero al verla, quedaron aterrados, y huyeron despavoridos. Allí los agarró un temblor, y dolores como de partos. Como un viento del desierto, que destroza las naves del Tarsis. Lo que habíamos oído, lo hemos visto. En la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia, el monte Sion se alegra, las ciudades de Judá se gozan con tus sentencias. Dad la vuelta en torno a Sion, contando sus torreones. Fijaos en los baluartes, observad sus palacios, para poder decirles a la próxima generación. Este es el Señor nuestro Dios, Él nos guiará por siempre y jamás. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho, has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal.